Las organizaciones han procedido ahora a un cóctel de huevos contra la AFP Provida. Aquí vemos cómo se han lanzado huevos contra la AFP Provida. Son los dirigentes quienes están procediendo a tirar huevos hacia el edificio de la AFP de acá, de calle San Antonio, en Recurio, a estas organizaciones, a estas empresas que han esquilmado a los trabajadores, a los jubilados. Esta es la situación que se está viviendo en este minuto acá en Santiago de Chile, con esta actividad contra la AFP. Podemos observar cómo son lanzados huevos en este edificio. Es una información de la AFP Provida.